Es medianoche ya, las doce veintiséis No puedo dejarte ver en mi sueño fiel, tu figura, tu piel Regresa tu voz, te vuelvo a escuchar, es triste que ya no estés Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas, ni abrazarme como me abrazabas Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas, ni engañarme para que te odiara Me salgo a caminar, tratando de olvidar Que me hiciste tanto daño con tus engaños No quiero llorar, no quiero llorar ni volverte a buscar No quiero volver a amar Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas, ni abrazarme como me abrazabas Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas, ni engañarme para que te odiara Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me abrazabas, ni abrazarme como me abrazabas Si eras solo un juego, no me hubieras dicho que me amabas Ni besarme como me besabas, ni engañarme para que te odiara Ni besarme como me abrazabas, ni engañarme para que te odiara Ni besarme como me abrazabas, ni engañarme para que te odiara Ni besarme como me abrazabas